I love to roll with the one Converse te invita Glam Nation Party Let's fucking rock Domingo 23 Lunes febrado A las 23 horas, la fiesta más caliente del país te presenta la batalla de rock and roll Poison vs Motley Crue En vivo dos bandas haciendo homenaje a quienes construyeron el ADN de la escena glamorosa de Los Ángeles No podés perderte esta nueva celebración del rock Glam Nation Party Domingo 23 en The Roxy Life Niseto Vegas 5542 Anticipadas en Full Ticket y en Converse Store Humble 1665